Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... Eduardo Berastegui asegura que tiemble en México por despenalización del embarazo interrumpido. El famoso actor mexicano Eduardo Berastegui lamentó profundamente que la Suprema Corte de Justicia de México declarara inconstitucional penalizar el embarazo interrumpido. Una decisión que para muchos es histórica y que para muchos es el primer paso para que dentro de poco la interrupción del embarazo ya sea legal en México. Eduardo Berastegui por Twitter mostró su molestia y tristeza por esta decisión, pero fue más allá. Pues en sus mensajes aseguró que el temblor registrado hace unas horas en México, así como las terribles tormentas que ha sufrido el país y que incluso han causado inundaciones y fallecimientos habían sido a consecuencia de la decisión del gobierno mexicano. Por ejemplo, uno de los mensajes de Eduardo Berastegui fue el siguiente... Hoy México llore, hoy México tiemble, llueve desconsoladamente en varias partes del país y la tierra cruje. Hoy miles de bebés mexicanos han sido condenados. Hoy México llore, hoy México tiemble por sus hijos e hijas que no nacerán. Eduardo Berastegui también comentó que miles de bebés mexicanos han sido condenados y llamó irresponsables a los ministros de justicia, diciendo incluso que el pueblo les cobrará caro esta decisión. Ahora bien, en general, las opiniones se dividieron en tres. Algunos que comentaron que realmente la decisión de la Suprema Corte de México de despenalizar el embarazo interrumpido, realmente tal cual decía Eduardo Berastegui, había traído dolor y calamidad al país. Incluso fenómenos brutales, como grandes tormentas y terremotos. Otros en cambio comentaron que las palabras de Eduardo Berastegui están completamente sacadas de contexto. Que él simplemente aprovechando lo que está ocurriendo, hizo una comparación entre las grandes lluvias y el terremoto con el sentimiento de tristeza por los bebés que no nacerán. Sí, y que realmente los medios sacaron todo de contexto. Y es que realmente muchos medios compararon las palabras de Eduardo Berastegui como si fuera un castigo de Dios las catástrofes que están ocurriendo actualmente. Y en tercer lugar, gente que se burla. Y no de la decisión de la Suprema Corte, ya que dicen que es algo muy complejo. Sino que simplemente en la actualidad, que todavía hay personas que crean que los fenómenos climáticos y las catástrofes naturales tengan que ver con una cuestión de Dios y no simplemente por naturaleza o la acción del hombre. Y es que por ejemplo, según expertos, desde hace miles de años ha habido terremotos y en los próximos miles de años habrá muchos más, sobre todo en las zonas donde tiemble. Y en segundo lugar, si es verdad que en los últimos años, las tormentas se han vuelto mucho más poderosas. Incluso en promedio, cada año ha habido más huracanes y mucho peores. Pero según expertos, esto tiene que ver más con el cambio climático el cual pudiera ser provocado por el hombre y por la contaminación y los gases tóxicos que libera al ambiente y no por un castigo divino. Es así que la comparación entre una cosa y otra se les hace una muy mala broma y por eso se están burlando de ello. Ahora que conoces la información completa, te hago tres preguntas. La primera. ¿Qué crees que quiso decir realmente con sus mensajes Eduardo Verástegui? ¿Verdaderamente crees que él dijo que las tormentas y el terremoto que vio México tuvo que ver con la decisión de la corte o simplemente lo hizo como una comparación? En segundo lugar, ¿qué tanto crees que Dios tiene que ver con los fenómenos climáticos y las catástrofes que vive el mundo? Y en último lugar, y tal vez el más polémico, es ¿qué opinas sobre la decisión de la corte? ¿Sobre ya no penalizar la acción de interrumpir un embarazo? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios, quiero leerte. Es momento que te suscribas a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook para que siempre estés bien informado. Además, conoce mi nuevo canal, Deminti, el cual te va a explotar la cabeza. También ya estoy subiendo contenido a Archivos Miedo. Te prometo, te va a encantar. Y si quieres ver mi canal personal, se llama Marco Antonio C. Te dejo todos los links en la descripción. Te espero ahí y muchas gracias. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.